MENTIRA MENTIRA Como una lágrima de fe sobre tu piel No hay de la nieta que dejó tu amor Ves distrito del aburrido de tu ser Me obligo a soltarte Tú tiernamente sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor O sufrance Toda esta noche Toda esta noche Toda esta noche Sin dolor no te haces feliz Sin amor Toda esta noche 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias!